Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión estaremos abordando la segunda parte del módulo de ciencias experimentales. Específicamente en este video estaremos abordando el tema de lenguaje químico inorgánico. Y en un posterior seguramente entremos de lleno con configuración química de los elementos. Ya que es el tema que sigue. Antes de entrar de lleno en el tema es importante establecer una diferencia entre la química inorgánica y la química orgánica. Empezando por la primera. Bueno, la química inorgánica se ocupa de las propiedades y el comportamiento de los compuestos inorgánicos. Incluyen metales, minerales y compuestos organometálicos. Por supuesto, esta es una definición bastante completa. Pero también algo sencilla que deja ciertos matices. Por eso es importante que escuchen lo siguiente. La química orgánica es el estudio de la estructura, propiedades, composición, reacciones y preparación de compuestos que contienen carbono. Es básicamente lo mismo, pero en este caso únicamente enfocado en el átomo de carbono. Bueno, en realidad esta es una verdad a media. Si bien es cierto que la química orgánica se enfoca específicamente en el carbono, no es únicamente en él. Ya que también incluye al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, halógeno, fósforos, silicio y azufre. ¿Y esto por qué? Bueno, esto ocurre porque el carbono generalmente se encuentra interaccionando con esos elementos. Por lo tanto, básicamente se estudia algo que se conoce como el chon-PS. ¿Por qué? El chon es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Así de sencillo. Más otros, pero principalmente estos. Por lo tanto, con base en esta información, podemos establecer que la química inorgánica estudia aquellos compuestos que no incluyen carbono. Así de sencillo. Pueden incluir estos que están en esta. Pero cuando no incluyan carbono, ahí estaremos nosotros trabajando. Entrando un poco más a profundidad en la química inorgánica, esta se puede clasificar en compuestos inorgánicos. Principalmente en cuatro. El primero son los óxidos. El segundo las bases. El tercero los ácidos. Y el cuarto las sales. A su vez podemos definir cada uno de ellos. Así que apúntenlo. En el primer caso, los óxidos son compuestos químicos con uno o más átomos de oxígeno, combinados con otros elementos. Es decir, que principalmente van a tener aquí un oxígeno y otro elemento que puede ser X. Por otro lado, un compuesto se define como una base cuando este contiene iones hidroxilo, es decir, OHs negativos. O reacciona con agua para producir el ion hidroxilo. Ya sea que lo tenga al inicio o que lo tenga al final. Eso es una base. Por otro lado, tenemos a la contraparte de las bases, es decir, los ácidos, los cuales se caracterizan por ser compuestos que contienen un ion H+, también conocido como protón, cuya presencia en el agua hace que el agua se vuelva ácida. Bueno, de ahí el nombre, ácido. Y finalmente tenemos a las sales. Estas resultan cuando los ácidos y las bases reaccionan, forman algo que se conoce como una sal. Básicamente es un compuesto iónico que contiene un cation distintivo H+, que proviene del ácido, y un anión distintivo OH, que proviene de la base. Finalmente, cabe destacar que la reacción de ácidos, sales, bases y óxidos va a formar cada una de estas a través de reacciones químicas que estaremos viendo más adelante. Pero bueno, ahora abordemos esto de manera individual, empezando por los óxidos. Retomando su definición, los óxidos son compuestos binarios, formados a partir de oxígeno, en interacción con otro elemento. Algunos ejemplos de estos son el dióxido de carbono, el óxido de azufre, óxido de calcio, monóxido de carbono, óxido de zinc, óxido de barrio o del mismo agua, entre otros muchos más. Además, estos se denominan óxidos porque aquí el oxígeno está en combinación con un solo elemento. Apunten eso porque es muy importante, siempre que tengamos la combinación de dos elementos y uno de estos sea oxígeno, ya estaremos hablando de un óxido. Además, los óxidos pueden ser clasificados en cuatro tipos. Los primeros conocidos como óxidos básicos. Esto ocurre cuando el óxido interacciona con el agua y forma una base, de ahí el nombre de óxido básico. Algunos ejemplos de estos son el óxido de litio, óxido de azufre, óxido de sodio, óxido de magnesio y así otros más. Por otro lado, también tenemos a los óxidos anfóteros. Estos no son tan relevantes, si gustan apúntenlos, si no, no importa mucho. Pero bueno, se dice que una solución anfótera es una sustancia que puede reaccionar químicamente como ácido o como base. Realmente, en general, son un intermedio entre óxido básico y óxido ácido que está hasta el final. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a definir lo que son los óxidos neutros. Y esto es muy sencillo, ya que óxidos neutros solo existe uno. ¿Y este cuál es? El agua, ya que tiene un oxígeno y tiene hidrógeno. No hay más, es un óxido, aunque nosotros le llamamos agua. Bien, el agua es el único óxido neutro. Esta puede actuar como ácido o como base, pero es algo que veremos un poquito más adelante. Y finalmente, en lo que corresponde a los óxidos ácidos, bueno, se dice que un óxido cuando se combina con agua y da un ácido, se conoce como óxido ácido. Y algunos ejemplos de estos son los siguientes. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el óxido de fósforo, el óxido de zinc, el óxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Ahora bien, como nota, saquen su tala periódica, que la van a tener más o menos así. Bueno, presten mucha atención. El único óxido neutro es el agua. Entonces es muy fácil de aprenderse. Pero un tip para que sepan cuándo es un óxido ácido. Si se dan cuenta, el óxido pues siempre va a tener un oxígeno en combinación con otro elemento. En este caso, cuando los elementos son del grupo de la derecha, donde están cercano a los gases nobles, al grupo 8A, y se dan cuenta, todos estos de aquí son elementos no metálicos. Bueno, cuando sea el oxígeno combinado con elementos no metálicos, serían óxidos ácidos. ¿Cómo qué? Carbono, fósforo, silicio, nitrógeno, ¿verdad? Muy bien, pero cuando el oxígeno se combine con elementos del otro lado, del otro extremo, metálicos básicamente, estaríamos hablando de un óxido básico. Así que con eso se pueden aprender los tres tipos de óxidos de una manera muy sencilla. Perfecto, continuemos. Muy bien, ahora es el turno de las bases, que como ya vimos, un compuesto es básico o una base cuando tiene iones hidróxilo, o cuando se combina con agua y produce iones hidróxilo. Un ejemplo de esto es algo muy típico. Tenemos aquí el hidróxido de sodio. Como tiene un ion hidróxilo, pues evidentemente es una base. Bueno, este es un ejemplo de una base que cuando se disuelve en agua, genera iones negativos hidróxilo y iones positivos de sodio. Es muy sencillo. De hecho, como se nos muestra en la reacción de la parte de abajo, es muy sencillo entender este tipo de compuestos. Tenemos aquí el ion hidróxilo. Este, en combinación con agua, se disuelve formando iones hidróxilo. Y por supuesto que lo otro que tenía, que en este caso es un iones sodio. Si el ion hidróxilo es negativo, el otro siempre va a ser positivo. Y bueno, en la parte de abajo también tenemos otros ejemplos. En este caso, olviden esta parte de la izquierda, sino que enfóquense un poquito más en la derecha. Es decir, a partir de esta flecha. Como nota, esta doble flecha solo significa que la reacción es reversible. Pero bueno, empecemos un poquito más por la derecha, ¿no? En este caso tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el agua. Si se dan cuenta, el agua. El agua tiene un ion hidróxilo, pero también tiene una H+, ¿no? Aquí en el lado izquierdo. Bueno, el agua puede actuar como ácido, como base. Recuerden que vimos que era un óxido neutro. Bueno, este en combinación, en este caso con el bromuro de sodio, o incluso con el sodio y todo este compuesto que son sales. Bueno, van a formar, ¿qué cosa? Ya lo vimos. Básicamente, van a quedar separados. En este caso tenemos al ion hidróxilo separado negativo, al ion sodio como positivo, y al otro compuesto, bueno, ahí en combinación, ¿no? En este caso, en términos generales, pasa de ser agua más bromuro de sodio para formar, ¿qué cosa? Bromuro de hidrógeno con sodio y el ion hidróxilo. Y de igual manera, pues con este caso del de abajo, ¿no? Bueno, es bastante sencillo. Así es como funcionan este tipo de compuestos. Así que anótenlo y continuemos. Muy bien. Por otro lado, también tenemos a los ácidos, compuestos que se caracterizan por tener un ion hidróneo. Es decir, el H+, o también conocido como un protón. O sustancias que en combinación con el agua producen este tipo de iones. Bueno, veamos un ejemplo. Justamente aquí tenemos una reacción en la cual tenemos, ¿qué cosa? Esto de aquí. HCl. Hidrógeno y cloro. Es decir, cloruro de hidrógeno. Este es el ácido clorhídrico. Es un ácido muy fuerte que deshace cosas. Bueno, este en combinación con otro elemento, otro compuesto. En este caso, el magnesio, ¿qué producen? Ah, bueno. Pues en este caso, lo que ocurre es que el magnesio termina estando con el cloro y el hidrógeno, pues, quedaría libre, ¿no? ¿Qué forman? Bueno, cloruro de magnesio e hidrógeno. Que esto puede ser usado como combustible porque es un gas. Otros ejemplos están en la parte de abajo. En el número dos, tenemos al ácido sulfúrico. ¿Qué reacciona con qué cosa? Miren, ion hidróxilo. Tenemos aquí el hidróxido de calcio. Excelente. ¿Qué significa? Aquí tenemos un ácido en combinación con qué? Con un óxido, ¿no? Entonces, esta combinación, ¿qué forma? Bueno, siempre que tengamos algún ácido, este generalmente, el ácido que tiene un H va a reaccionar con el hidrógeno para formar agua, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, en este caso, que es el sulfato de calcio, es una sal. Entonces, ¿formaría qué cosa? Bueno, la unión entre un ácido y un hidróxido, o incluso alguna base, formaría una sal más agua. Así que, como vamos observando, en la química orgánica, todo se mezcla con todo para dar algo que ya vimos previamente. El ejemplo número tres, también continuamos con ácido sulfúrico, pero en este caso, es la reacción del óxido de calcio. ¿Y qué forma? Pues agua, como es muy típico, y también el sulfato de calcio. Y finalmente, en el cuatro, tenemos el ácido hidrofluorúlico, que reacciona con agua. En este caso, el agua puede actuar como ácido, como base, y formaría, pues, ya separaría los iones, en este caso, el flúor negativo, y formaría el ion hidróneo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque le robaría el hidrógeno y tendríamos H3O. Excelente. Bien, finalmente veamos las sales. En lo que respecta a las sales, presten atención a esta nueva definición. Las sales son sustancias que se obtienen por reacción de qué? Ácidos y bases, justamente lo que acabamos de ver. Estas se forman como resultado de reacciones de neutralización. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos reacciones químicas, pero básicamente, cuando se combina un ácido y una base, surge algo que se conoce como una sal más agua. Es decir, que pasan de ser reactivas, porque, si no se les había comentado, los ácidos y las bases son reactivas, tienden a reaccionar mucho. Pero, pues, el agua no tanto, ¿verdad? Por eso la podemos tomar. Y la sal, pues, no se diga, tampoco reacciona tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, el sal de mesa, como es el NaCl, te la puedes comer y no pasa nada, ¿verdad? Ah, bueno, es lo que está ocurriendo aquí. Pero, bueno, algunos ejemplos de esta neutralización entre ácidos y bases para formar sales, son las siguientes. Entonces, en nuestro primer ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, un ácido fuerte y una base muy fuerte. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, la combinación ocurre entre el cloruro y el sodio y forma el cloruro de sodio, que es una sal. Y el hidrógeno se va a combinar con qué? Con el yonhidroxilo para formar agua. Y así con cada una de este tipo de reacciones. Por ejemplo, en el segundo caso, tenemos el mismo ácido clorhídrico con hidróxido de amonio. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Cloro con el amonio, que está aquí, y H con OH, que está acá. Forma una sal y forma un agua. Y así con cada una de este tipo de reacciones. Y en este punto quiero hacer una pequeña aclaración. Originalmente dije que las sales se forman a partir de ácidos y bases. Bueno, esa es una verdad a medias, pero también puedes reaccionar con óxidos. En el caso de una reacción con óxidos, esta actuaría como la base y únicamente tendrías que agregar un ácido. Entonces tenemos reacciones de este tipo. Óxido de sodio en combinación con ácido clorhídrico para formar qué cosa? Ah, pues miren aquí que tenemos. Una sal más agua. Y así, como ven, todo es una mezcla de todo para formar algún compuesto que ya vimos previamente. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, en la descripción les dejaré una tarea en la cual tenéis diferentes reacciones químicas y únicamente tienen que identificarlas. Pero bueno, en términos generales, este tema es más que nada teórico, más que práctico. Así que apúntenle, apúntenle, apúntenle y nos vemos en el siguiente.